Estoy pensando Va a tirar una alienígena, ¿qué está haciendo? ¿Llega a saltar la mina? Ay, ay, ay No llegué a saltar la mina Ponéle 3 segundos, loco No, está bien, está bien No se sepa Que se sepa Ay, la puta que me pareo Creo que es la primera en mi vida que estoy tanto tiempo sentado andando a un buscador Uff Amateur Día normal para mí Te lo juro, boludo No, dejen, tengo un ataque a él Muy bien No, era de mí no se lo Muy bien No, la puta Igual quería que explote el ácido y no explotó Y el ácido es... La imba El ácido No, 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 no Porque ha sido mucho más lindo Pusiste menos gusano. ¡Ey! ¡No flotó la mina! Pasa que no está chicho. No, la mina hay minas allá. ¡Oh! ¡Qué horto que estuve! No, igual está lejos, me parece. No, si se activó, yo la vi que se activó. Yo lo vi con mis 18 ojos. El niño, el tiro, ¿sabes? ¡Y un auto voló sobre mi cabeza! La vi el otro día, no tiene desperdicio, chocón. Qué buena, ¿no? Aparte como que te la sabe de memoria. Voy a... ¿Cómo que dice? ¡Ahí lo tenés, mirá! Voy a secuestrar a los necesarios. ¡Robaré los necesarios! ¡Robaré los necesarios! Ok, mister. Ok, mister. Tengo una pantalla para poner. Esta vez no lo puse a la bar, directamente puse a streamear y huele cosa. ¡Streame, brad! ¿Qué? ¡Uff! Esto va a ser la chea. No, boludo, no me digas. No te lo hagas a mí mismo. Bueno, listo, ya se acabó. Vamos a poner la fácil. ¡No, no puedo usar el...! No me queda tiempo. Uy, 30 segundos. No me queda tiempo, bro. No puedo usar el coso, boludo. No te la puedo. Subía con el salto, brother. No, no subía con el salto. No, ¿qué está haciendo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo esto muchacho? La que es. La que es la que es. ¡No, no, no, no! ¡Doble danio, papá! ¡Doble danio! ¡Doble danio! ¡Es hermoso! ¡300 le sacó! ¡Chao! ¡Y mirá si no te va a morir! ¡Hijo de puta, me mató todo el equipo! El botón está en el botón. No, brother. ¿Ese turno que me tuvo de eso? ¿Se turbineó? No, a Maxi le queda ese solo. Ah, no, le queda el de arriba. A ver, tenía que usar, boludo. No me lo dejó usar después de usar el... Ah, no, está trabado. Se activa en el turno 3. Lo dice para que no... Para que no se hagan jugadas re flashy en los primeros turnos que hay muchos que usan. Bien, Luka, gracias por avisar. ¿Cuál? No pudiste... Avisa en el juego, bro. Está en rojo y tiene un montón de paréntesis. Pero yo pensé... Yo ya arranqué a jugar y me hice en mi cabeza toda la play. Todo una estratega. Limpio. Limpio, bro. Limpio. Era limpio. Era limpio. Siempre una de más. Siempre una de más. No. ¡No! ¡Ese Pedro está jugade! Ni te mueva, boludo. No, esa era fallada, boludo. Sí. Estás fallada. Ahí, acércate. A ver. Pip. Pip. No, para el otro lado. Está fallada. Sí, está fallada. Hasta que no. No. No, no. 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 Gimba, let's do the thing Gimba, let's do the thing 15 segundos Tiene el volumen del retorno bajo Un bot Por lo menos no le pegaba el mismo Fue bastante bien Está bueno ¿Qué está pasando acá? Está bueno Ay, que larga Ay, ay, ay Igual se nos flota nunca en el aire No, no se nos flota en el aire Se flota vamos a seguir quieta Vaya, ay, ahora Podría haber sido peor, te digo Siempre puede pasar el peor ¡Ya tenemos esfuerzos! El grito La gente Abrele el tamborcito ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, como le paso Buena player Dos, uno ¡Ah, qué lástima! No se que te llamas a vos Pero estaba en el camino Ahí Yo le hubiese tirado el rojo Ese que está al lado del tanque de NAFTA Sí, pero bueno Iba a agarrar la caja Que está a la derecha del mapa Y empezó a frutar la B Chimba, let's do the thing ¡Chimba! ¡Qué mierda estoy! Boludo, vi una noticia De que Michael se fue, digamos Steve Carrell se fue Porque NBC Que era la El canal que tenía la serie El loco dijo Bueno, yo quiero seguir Háganme una oferta Y llegó el momento En que se le deseó el contrato Y NBC no le hizo la oferta Y listo Y lo dejaron ir, básicamente ¿No se lo renovaron? No lo renovaron el contrato O sea Mira Con el loco Este Dispuesto a hacerlo Me la juego, chico Y daba para más Re Porque el guion Que escribieron después Está bastante bueno Que fantástico Que bien jugado ¡Bien! Que bien puede esta, boludo Excelente Y eso que me la pusiste a mi Pero igual la tiraste muy bien, Tito Sí Devote Y encima hablando ahí Deos y tal Y tal Mirando por el otro lado Muy casual Mira por un lado De paso para el otro Sí Oh Sí Sí Y Sí Chica No todo lo que tú quieres Para los desmográficos Aquí Faltake aéreo, tío Buenísimo Listo Nos vemos Japón Sobrevivió una, sobrevivió una Ese agujero que está ahí, boludo Hizo más daño Mato...muchísima gente Ha muerto gente Bueno, me aproveché para ver si explicó algo ¿Te aprendí yo? Si Buen ¿Cuántas partidas son, Luqui? No, no sé, vamos a jugar a Nepal Yo me voy a ir después Me va hambre, bro ¿Hacemos un Age después? ¿O otra cosa? Un Age se puede hacer, pero Definitive Age, bro Nada de HFT Un Mito también me hago Che, si en ese caso no juegas más, me voy Ese es para Mito Y un Mito A No, no lo tengo y no me interese Nooo, la puta que me parió Me la tengo que comer No se juega mal No se juega maldita después de esto, chicos Yo se juega un juego Ya tenemos el juego Si, saljose, bro Joder Ay, Andy, por favor, basta No, dale Dale Y si, imagínate Joder, Aldo, boludo, imagínate Nosotros no estamos un charrobo adentro No sueles pasear, nada, no, no Tratamos de que gaste energía, pero... No sueles No sueles No sueles No sueles No sueles No sueles